Bienvenidos al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor, chuchín, en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy tenemos una nueva película, yo tenía tiempo que no contaba película. La última película que conté fue el stand de los besos 2, que te recomiendo que veas ya que pues está entretenido, así que velo a ver. Y bueno, antes de empezar con la historia de esta película, quería agradecerles por el apoyo que le dio en el último video de ayer del mentalista. Agradecer por los comentarios que pusieron, que son bastante buenos, diciendo que estaban felices de que haya regresado y que el mentalista también esté de regreso. Y yo creo que es algo bueno porque muchas veces subir algo seguido puede llegar a aburrirles, entonces dejar descansar un poco al mentalista es bueno para que así ustedes estén con más ganas de verlo, creo. Así que bueno gente, estoy muy contento por el apoyo que tuvo el último video y el día de hoy tenemos esa película que ya tenía el video hecho, pero pues no la había subido por algunas cositas. Así que vamos a contar la película de Jumanji The Next Level o Siguiente Nivel. Ya conté la primera película que si no la has visto te la dejaré por aquí arribita y al final del video para que la vayas a ver si es que no la has visto o no has visto la historia que yo conté. Así que bueno gente, te dejo con esta película que está bastante buena y entretenida, aunque siempre digo eso de todas porque están, es cierto, es cierto. En el 2019, tres años después de su aventura en Jumanji, Spencer Gilpin, Anthony Fratch, Johnson, Martha Kapli y Bethany Walker llevan vidas diferentes pero planean un brunch de reunión en Brantford. Nuevo Hanspheer ese año, Spencer aprensivo por la reunión debido a su vida comparativamente aburrida, contempla regresar a Jumanji donde tenía un propósito y pasar su primera noche mirando el sistema de videojuegos roto al que se aferró. Al día siguiente sus amigos visitan su casa, se reúnen con el abuelo de Spencer, Eddie, quien se está recuperando de una cirugía de cadera y el ex amigo y socio comercial de Eddie, Milo Walker, quien está de visita por una razón desconocida. Al enterarse de que no tiene idea de dónde está Spencer, el grupo busca en la casa y encuentra el juego de Jumanji parcialmente reparado en el sótano. Al darse cuenta de que Spencer regresó al juego, sus amigos deciden seguirlo, pero el juego funciona mal cuando se inicia atrayendo a Fratch, Martha, Eddie y Milo dejando a Bethany y obligándola a contactar al ex alumno de Jumanji, Alex Berke, para obtener ayuda. Dentro del juego, Martha se encuentra con su avatar Ruby Ron House. Sin embargo, Fratch se convierte en el avatar de Bethany, el profesor Sheldon Oberon, mientras que Eddie y Milo se convierten en los avatars de Spencer y Fratch, el Dr. Smulder, Brad Stone y Franklin Moss Finbar, respectivamente. Después de instruir a Eddie y Milo sobre las reglas del juego, el grupo se encuentra con el personaje no jugador, Nigel Bilesley, el guía del juego quien revela que desde su último uso, Jumanji sufre una sequía masilla. Para abandonar el juego, Nigel revela que el grupo debe recuperar el corazón del halcón, un collar mágico robado por el señor de la guerra, Jürgen o Gürgen el Brutal, que puede poner el fin a la sequía si llega antes de la luz del sol y pronuncia Jumanji. Transportado a un desierto llamado Dons para localizar a Jürgen y después de escapar por poco de una manada de avestruces, el grupo se encuentra con Spencer quien opera como el experto ladrón Mein Flitflut, un nuevo avatar que acepta ayudarlos después de culparse a sí mismo por su situación. Mientras intenta escapar de las dunas, el grupo se enfrenta a nuevos desafíos y problemas, junto con la recolección de un elemento del juego llamado Jumanji Berry y descubre un charco de agua verde brillante que les permite cambiar de avatares. En el proceso, Eddie discute con Milo revelando que su amistad terminó cuando Milo vendió un restaurante que tenía espaldas de Eddie, lo que lo obligó a retirarse. Durante su discusión, Eddie se da cuenta de que Milo tiene una enfermedad terminal y quería hacer las paces antes de morir. Los dos concilian sus diferencias con Eddie salvando la vida de Milo durante un ataque de mandril. Después de que el grupo cruza una serie de puentes de cuerda, se reúne con Alex como su avatar Jefferson McDonough y Bethany que opera un nuevo avatar llamado Ciclón, un caballo negro que solo Finbar puede entender. Trabajando juntos, abandona las dunas y encuentra un río con el mismo agua verde brillante, lo que permite a Spencer, Bethany y Fridge convertirse en sus avatares originales, mientras que Eddie y Milo respectivamente terminan con Mike y Ciclón. Poco después de cambiar personaje, los mercenarios de Jurgen capturan a Eddie y Milo y el grupo se infiltran en la fortaleza de Jurgen, o Jorgen como se diga, por separado para rescatar a los compañeros de equipo y robar el corazón del halcón. Cuando la confrontación se convierte en una batalla, Spencer persigue a Jurgen en su aeronave mientras los demás distraen a sus hombres. Al encontrarse incapaz de superar a Jurgen, Spencer descubre que es débil para Jumanji Berry, incapacitando lo suficiente como para enviarlo a su muerte en la neblina invernal. Descubriendo que Ciclón tiene alas retráctiles, le permite volar y Eddie y Milo trabajan juntos para rescatar a Spencer y llevar el corazón del alcohol al sol, gritando Jumanji y poniendo fin a la sequía. Devolviendo el collar a Nigel para su custodia, el grupo se sorprende cuando Milo elige quedarse y proteger la tierra. Al regresar al mundo real, Spencer decide enseñarle a su abuelo sobre los videojuegos, mientras que Eddie usa lo que aprendió en el juego para convencer al dueño de su antiguo restaurante para que lo contrate como gerente como su nieto y a sus amigos apareciendo para disfrutar de una buena comida juntos. En una escena post-créditos, el mecánico de calefacción que contrató la madre de Spencer finalmente aparece solo para sentirse atraído por el juego, mientras que Spencer y los demás se sorprenden al presenciar una manada de avestruces corriendo por el restaurante. ¡Fin! Bueno gente, aquí está el video, espero que te haya gustado, si fue así por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Como dije ayer, ya somos más de 7000, estoy muy contento, cada día estamos creciendo y bueno, vamos a hacer todo lo posible para subir cada día más y estar aquí todos los días con un nuevo video aquí. Así que bueno gente, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.